Música Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto Señor, así como a José, así como a María, a nosotros Hoy nos corresponde defender a tu Hijo que acaba de nacer en nuestras vidas Virgen Santísima, concédenos amar a tu Hijo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser Dice la palabra, Herodes va a buscar al niño para matarlo Virgen Santísima, ayúdanos a estar despiertos Porque los Herodes de hoy quieren destruir lo divino en nosotros Porque la fuerza del mal, porque el pecado quiere destruir lo divino en nuestros corazones, en nuestras vidas Ayúdanos a ser obedientes como lo hizo José esa misma noche, dice la palabra Señor, que seamos capaces de sacrificar nuestra comodidad con tal de tenerte a ti Con tal de no perderte a ti Que seamos capaces Señor de rechazar aquello que te ofende con tal de estar siempre junto a ti Señor, que tengamos esa fuerza y esa valentía como José, como María De defender al niño a costa de nuestro sacrificio Señor, danos la gracia de estar siempre en comunión contigo Como lo hizo José, que a través de ese diálogo contigo, a través de esos sueños Él te escuchaba Levántate Toma al niño y regresa a la tierra de Israel Señor, ilumina nuestro caminar De manera que estemos siempre prestos a todo lo que tú indiques Aunque a veces tengamos miedo Aunque a veces no tengamos la fuerza para continuar Que seamos como José Dice la palabra Se levantó José Tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel Señor, que seamos prudentes como José Dice la palabra Que habiendo oído decir que Arkelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá Y se retiró a Galilea Señor, danos la prudencia Para no arriesgar Lo valioso en nuestras vidas Conservanos siempre en comunión contigo Danos la fuerza Danos la valentía de vencer todas las dificultades Todas las tentaciones Todos los problemas Que nunca Señor Te abandonemos Danos la alegría de estar Conforme a tu voluntad Danos la alegría de estar unidos a ti Que como José y María experimentemos Señor El gozo de estar en comunión contigo Virgen Santísima Ayúdanos A vivir Como vivió la Sagrada Familia Que así sea Con留言 Más de Dios Que tal Nos tengamos Bum De Más de Dios CC por Antarctica Films Argentina